La Dirección de Promoción Económica de la Piedad convocó a integrantes de las cámaras de comercio en la ciudad, a los emprendedores locales y a los agremiados del Centro de Innovación y Competitividad para que asistan este lunes 29 de agosto a la reunión de información sobre las ventajas y beneficios que pueden tener al acudir a la Semana Nacional de Emprendedores que se realizará en la Ciudad de México el mes de octubre. La reunión de información para los interesados en participar en ese evento se llevará a cabo el día referido a las 12 de la tarde en el aula magna de las instalaciones de la Universidad del Valle de Atemajac. En ella se informará sobre el evento y se invitará a los empresarios y nuevos emprendedores que deseen desarrollar sus proyectos ya que por medio de éste podrán contactar con las instancias en las que podrán obtener los apoyos económicos para su creación. La Semana Nacional del Emprendedor es el evento empresarial más grande de México que está enfocado en proveer soluciones, productos y servicios para los empresarios y las personas que tienen la idea de generar nuevos comercios a fin de hacer crecer y fortalecer sus proyectos de negocio. En esta ocasión el evento se llevará a cabo del 3 al 8 de octubre en la Expo Bancomerce Santa Fe en la Ciudad de México a través de la cual se desarrollarán más de 450 conferencias y talleres así como actividades innovadoras como el Disruptivo Fest, Mercado Emprendedor, Food Trucks y Foro Abierto para las Industrias Creativas.